Es un gran gusto poder dirigirles estas palabras a las familias y los alumnos que se gradúan este año 2021 en el Colegio del Ingenio de la Unión. Es una gran oportunidad para ustedes obtener el Bachillerato de Ciencias y Letras y como especialidad el programa que llevan en el INTECAP, que este año dieron dos áreas, la de Salud y Seguridad Ocupacional y la de Técnico en Computación. Así que les damos la más cordial bienvenida el día de hoy. Hoy es un día de mucha alegría y mucha satisfacción para nosotros en Ingenio de la Unión al tener este grupo de 48 graduandos de bachilleres, 28 jóvenes y 20 adultos que con mucho esfuerzo han logrado culminar esta meta. Sobre todo con un esfuerzo adicional en estos dos últimos años que han sido tan especiales y tan complicados más todos los años antes que habían ya realizado en forma normal. De verdad nos alegra mucho. Los felicitamos a ustedes, felicitamos a sus familias y los invitamos que así como han hecho hasta ahora enfrenten adelante todos los retos que se les pongan en el camino y como vieron ahorita se pueden superar y todo esto que están haciendo enriquece a ustedes como personas y a todas sus familias y les deseo muchos éxitos y que sigan siempre adelante. Viendo los datos que me proporcionó la dirección, pues el 35% de los alumnos va este año a la universidad y estimulo al resto de los alumnos que aún no se han inscrito a que hagan el esfuerzo de ir a la universidad. Es algo que también ha habido una mejora en el país porque las universidades se han situado en la provincia y prácticamente no hay ciudad importante en donde no haya universidad y esto pues es una mejora pues para todos ustedes en la zona en donde viven. Así que les deseo lo mejor en esta nueva etapa que arranca ahora. Esto ha dado como resultado un asunto que por primera vez se tiene en el colegio y es que se lograron cinco becas para alumnos entre ustedes, cuatro con la Fundación Bautista Gutiérrez que es una beca muy competitiva y que ellos también este año por primera vez la orientaron con mucha fuerza para la provincia, antes también le daban mucha fuerza en la capital ahora han apuntalado a la provincia y ustedes pues salieron beneficiados con esto. Y luego también pues la beca que se obtuvo en la Universidad Atlantiva de Mezcuintla que también es una gran oportunidad para poder seguir sus estudios. Es una etapa en donde uno siembra durante varios años para cosechar después y en donde uno define muchas cuestiones que después le van a ocurrir a uno en su vida. Así que muchas felicidades. Nos sentimos muy orgullosos de esta promoción de jóvenes ya que por un lado es la tercera promoción de salud y seguridad ocupacional es una carrera técnica que tiene mucha importancia, tiene mucha acogida hoy en día y ya somos la tercera promoción, es una carrera única que hay en la zona y estamos seguros de que van a poder desempeñarse exitosamente en ella. Igualmente nos llena de satisfacción que este grupo es el grupo que tiene mayor cantidad de alumnos que van a ir a la universidad. Y de todos los que van a la universidad tenemos a cinco que lograron conseguir becas en procesos bien largos, bien complejos, donde se presentan miles de aspirantes a nivel nacional y realmente se necesita de cualidades y condiciones muy grandes para lograr pasar y ser seleccionados. Así que felicitamos, esta promoción nos llena de orgullo por estos grandes logros y estamos seguros que con personas como ustedes el futuro del país, el futuro de la unión y de la zona será mucho mejor. Pero hoy está cumpliendo 25 años el número de promociones de alumnos adultos en el ingenio de la unión. Recuerdo cuando el ingeniero Cifuentes, que él fue el que tuvo la idea de entrar a este programa, él era el gerente industrial del ingenio de la unión, y él veía con interés que los nuevos empleados, los colaboradores, llegaran al ingenio con un más alto grado de preparación porque el ingenio cada vez estaba tecnificando más, automatizando más, robotizando más, cosa que ha ocurrido. Y luego en esa época más o menos terminaba un proceso del ingenio, en el caso de los Tarros, que es donde está el colegio, en el que la gente que estaba en el campo, que trabajaba en el campo, pues muchos de ellos tal vez ni tenían primer grado de primaria. Y su única aspiración era poder ocupar una plaza de ayudante en la fábrica para poder decorar. Entonces, con el programa de educación de adultos, pues se facilitó que todos tuvieran capacidad de mejorar su preparación. Y si bien el programa empezó con la secundaria, para la gente que tenía que echar a primaria, resultaba que en las dos fábricas de aquel entonces, Tarros y Unión, pues había mucha gente que no había terminado primaria. Entonces se hizo un programa acelerado para poder terminar la primaria y que pudieran acceder a la secundaria. De esta manera, en el programa de adultos del ingenio de la Unión se han graduado 546 personas. Esto es mucha gente. Y es un gran gusto para el ingenio, para todos los que tuvieron que ver con mover estas ideas, encontrarse con que hay 546 personas que mejoraron su educación, que mejoraron su preparación técnica, que mejoraron sus salarios, que mejoraron su vida, que mejoraron su relación familiar, gracias a la oportunidad de haber tenido estos estudios. Así que, de nuevo, pues los felicito por el esfuerzo. En la promoción de adultos, este año es un año muy especial, porque se cumplen 25 años, son ya 25 promociones de colaboradores de Ingenio de la Unión que están culminando con éxito este nuevo reto que se han puesto y que han logrado superar. Los felicito porque sabemos que el grado de dificultad que tiene para ustedes el poder culminar los estudios al mismo tiempo que han tenido que cumplir con sus obligaciones, con sus responsabilidades en el trabajo. Pero créanme que están haciendo algo muy grande para sus vidas, para sus familias. El ejemplo que ustedes con esto le están dando a sus hijos y familiares es muy grande, en donde les demuestran que no importa la condición, no importa qué tan ocupado esté uno, si uno se lo propone, siempre va a poder aprender, siempre va a poder superarse y siempre va a poder salir adelante. Continúen con ese esfuerzo, aprovechen también los programas de capacitación que se dan dentro de la empresa para seguir mejorando sus habilidades y seguir progresando en la vida. Bueno, en primer lugar, pues, felicitaciones de nuevo. Hoy es un día para gozar, para disfrutar sus vacaciones, pero de nuevo, de aquí en adelante, sigan poniéndose nuevos retos, sigan buscando nuevas operaciones y de esta manera engrandecerán su vida, engrandecerán a sus familias y serán unas personas de éxito que van a ayudar a que Guatemala esté cada vez mejor.